El Ayuntamiento El Ayuntamiento se desbanca de las acusaciones del PP sobre los fondos para facturas de luz. Fue un fallo de la compañía eléctrica por valor de 300.000 euros. El PP exige la remodelación del alumbrado y la creación de aparcamientos y espacios deportivos en la zona del Campo de la Verdad. Piden también la reforma de la Plaza del Rastro. La Junta de Andalucía entregará ayudas a los artesanos cordobeses por un valor que se acerca a los 2 millones de euros. Esto les servirá para contratar personal o poner en marcha ferias de artesanía. El Gobierno local sale al paso de las acusaciones vertidas ayer por el PP acerca del desvío de fondos para pagar facturas de la luz del año pasado. Un desvío que según los populares se corresponde con una modificación presupuestaria de un proyecto técnico de alumbrado que rondaba el millón de euros. ¿Qué proyecto técnico, que es el que modifica a la baja, tiene una cuantía de 938.600 euros? ¿Proyecto técnico de 938.600 euros en el presupuesto del 2016? ¿Qué proyecto técnico vale un millón de euros? ¿O eso es un cajón desastre para después de enviar fondos hacia otras partidas a través de la modificación presupuestaria? La delegada de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, señala que la compañía de suministro eléctrico cometió un error en el contrato con el consistorio para la regularización de dicho suministro, de modo que se detectó y se rebajó la cantidad de unos 980.000 euros a 300.000, que es lo que realmente se ha pagado. La concejal ha detallado también que los contratos de suministro eléctrico se regularizan cuando se acaban, en este caso el día 29 de enero de 2016, de modo que la compañía lo que hizo fue avisar en el mes de abril de cuál era la cifra para la regularización. Por esto mismo se inició el expediente para que esa deuda se quedara cubierta, teniendo en cuenta que es un procedimiento administrativo largo que de hecho se firmó en junio. Pernichi asegura que todo se debe a un fallo en la plataforma del ministerio que dificultaba el pago a proveedores. En base a ese fallo se ha abierto un procedimiento en el que se estudia cada factura a que llega no solo la regularización, que ha sido prácticamente la misma todos los años. Por este motivo se ha devuelto una factura del mes de julio con defectos de forma. El Partido Popular exige reformas en el campo de la verdad y en el entorno del río. El portavoz adjunto, Al Salvador Fuentes, se ha desplazado esta mañana hasta la zona para denunciar distintas irregularidades como la falta de luminaria en el Parque de Miraflores y San Eulogio. Fuentes pide al Gobierno municipal que reactive la zona de cara al turismo y habilite un baño provisional para evitar problemas de salubridad. Además calificada antiestética a la valla que rodea el solar del Museo de Bellas Artes y quiere que sea decente. A esto suma las exigencias de un aparcamiento público del que carece el barrio. Yo creo que el Ayuntamiento tiene que poner en carga, ver la manera de habilitar aparcamientos que la barriada no tiene y sobre todo salir al paso en el caso de la iluminación de las dos calles estas, de la acera del río y el Parque Miraflores, también en la zona de San Eulogio, la altura de los naranjos está siendo imposible que por la noche tengan una luz idónea, ¿no? ¿Por qué? Porque el naranjo tiene unas dimensiones que se está comiendo ya la luminaria. El Popular ha insistido también en la necesidad de reformar la Plaza del Rastro que se encuentra obsoleta y en la que urge un arreglo exhaustivo. Además quiere saber qué pasará con la escultura del Banco Pez que se retiró el año pasado del entorno de la Calahorra donde se colocó una placa conmemorativa. El creador de la escultura, Luis Cerolo, según fuentes ya ha amenazado con tomar medidas legales si la escultura continúa en los almacenes de infraestructuras. Por último, el portavoz ha pedido una remodelación y creación de espacios deportivos adecuados para que los vecinos del barrio no se puedan equiparar con ciudadanos de segunda. El Ayuntamiento reitera su apoyo al Banco de Alimentos de Medina Zahara que ayuda anualmente a más de 44.000 cordobeses de toda la provincia. Según la alcaldesa, gobiernos y entidades suman a favor de objetivos prioritarios como mejorar la situación de ciudadanos con dificultades y proteger a la población infantil y otros colectivos vulnerables. En una reunión con el consistorio, los responsables del Banco de Alimentos de Córdoba apuntan la necesidad de facilitar la distribución de productos frescos como frutas y verduras esenciales para una dieta saludable y cuestiones relativas a movilidad y acceso de vehículos para carga y descarga en la sede. Además, desde el Ayuntamiento se hace un reconocimiento a las personas voluntarias que ayudan a quienes más lo necesitan dado que no todo el mundo que tiene tiempo libre lo dedica a actividades solidarias. La nueva sede del Banco de Alimentos se encuentra en el antiguo matadero municipal cedido por el Ayuntamiento. Con estas dependencias se gana espacio al contar con más de 1.000 metros cuadrados y se está realizando obras para cubrir las necesidades de almacenaje de lo que se recibe cada año del Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos. El diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, denuncia que sigue sin haber proyecto de demolición ni proyecto de obra para la Comisaría de Campo Madre de Dios. El socialista recuerda que el delegado del Gobierno de Andalucía anunció que a finales de año comenzaría la demolición del edificio antiguo y se iniciaría la obra del nuevo. Sin embargo, es un compromiso imposible de cumplir en estos momentos por el adelanto del cierre presupuestario al mes de julio. Este hecho impide autorizar y contratar nuevas obras a partir de esa fecha. Según Hurtado, se trata de una obra más que se queda pendiente de iniciar por una mala programación y por la gestión ineficaz de un Gobierno que ha castigado a Córdoba permanentemente en los presupuestos generales del Estado. La obra, como mínimo, tendrá que esperar a que se aprueben unos nuevos presupuestos, lo que puede ser bien entrado el año próximo, ya que es muy posible que se tengan que prorrogar los de este año. Hurtado ha criticado también la obsolencia del edificio que no reúne las condiciones necesarias para las funciones de seguridad y ha valorado la paciencia y profesionalidad de los policías nacionales que están aguantando las carencias y están trabajando en condiciones inapropiadas para su labor, lo que supone un esfuerzo añadido no valorado. La Junta de Andalucía entregará subvenciones por valor de 1,7 millones de euros al sector de la artesanía cordobesa. La directora general de Comercio de la Consejería de Empleo ha visitado hoy la capital para reunirse con los representantes del sector y explicarles esta línea de ayudas que podrán solicitar durante los próximos 15 días. Estas subvenciones se entregarán principalmente para la puesta en marcha de muestras de artesanía, contratación de personal o realización de revistas y folletos promocionales. Específicamente los principales conceptos subvencionables son, como no puede ser de otra manera, la organización de ferias y muestras de artesanía, la contratación de personal para las asociaciones que impulsen toda esa importante labor que hacen las asociaciones porque entendemos que en casi todos los sectores la unión hace la fuerza en muchas tareas conjuntas que hay que aprender y consideramos importante impulsar el asociacionismo en materia de artesanía. El 21% de los artesanos andaluces se encuentra en Córdoba. En la provincia hay 55 empresas y 238 artesanos individuales dedicados a estos oficios, sobre todo a la alfarería, la cerámica y la orfebrería. Para Oñate, la provincia es el máximo exponente de una artesanía de calidad que hay que exportar fuera de nuestras fronteras. La artesanía es una muestra de la identidad andaluza también, no es solo ese motor económico, sino es el valor añadido de la artesanía, además de su calidad, es esa conexión directa con la identidad, con la cultura, con los valores, con el patrimonio andaluz. Por lo tanto, siempre y desde que esta directora está a cargo de esta dirección, ha tenido la oportunidad de salir a diferentes comunidades autónomas, de participar en los días europeos de la artesanía. La directora ha resaltado también el empuje que hay que dar al asociacionismo en este sector para potenciar una artesanía que conjugue lo moderno con lo tradicional. Las subvenciones forman parte de los planes integrales recogidos en la Ley de Artesanía y que en su segunda fase dotarán al sector andaluz con 4,9 millones de euros en concepto de ayudas. La Guardia Civil ha realizado del 22 al 28 de agosto 8.365 controles de velocidad a vehículos en la provincia de Córdoba y han denunciado a 424,5% del total. Esta cifra supone un aumento de dos décimas del porcentaje de infracciones respecto de la campaña que se desarrolló en el mes de abril, en la que se alcanzó una tasa infractora del 4,8%. Además, en esta ocasión se ha aumentado la velocidad media de los vehículos en las carreteras cordobesas. La mayoría de las denuncias se han producido en carreteras convencionales, mientras que 140 han tenido lugar en autovías. En las convencionales, los infractores circulaban a una media de 100,5 kilómetros por hora y en las autovías a 124. Ninguno de los conductores infractores en esta ocasión superaban en 80 kilómetros por hora los límites establecidos, lo que significa que nadie ha incurrido en delito. En el 22% de los accidentes mortales en vías interurbanas se aprecia el exceso de velocidad como factor concurrente, por lo que llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de las muertes en accidentes de tráfico. Esta campaña forma parte de la Programación Anual de Controles de la Dirección General de Tráfico con el objetivo de conseguir una mayor reducción de la velocidad media. Se trata de concienciar a los conductores de la estrecha relación entre la velocidad inadecuada y la siniestralidad. José Luis Soltra ha programado para hoy un entrenamiento vespertino a puerta cerrada en la ciudad deportiva. Con la novedad del recién llegado Zacaría Verdich, quien será presentado mañana al mediodía en la sala de prensa del Arcángel, la plantilla del Córdoba comenzó ayer a preparar el partido del próximo viernes a las 9 de la noche. El Lugo acudirá a Andalucía en la tercera jornada de la Liga 1-2-3. Sí, voy a trabajar para jugar lo más rápido posible y voy a marcar el gol y todas las cosas para subir a la primera. El Córdoba se mantiene invicto con cuatro puntos en dos encuentros, Merced da la victoria por 1-0 ante el Tenerife y la igualada a 1 con el Lucán Murcia. O sea, la llamada media inglesa, ganar en casi y empatar fuera. Sí, de nuevo tiene que ser un fortín, de allí se tienen que ir pocos puntos, la media que llevamos es buena y por lo tanto hay que hacer lo bueno la semana que viene este punto, sumando los tres en casa. Sí, yo creo que la media inglesa, como dicen, yo creo que si sacamos los partidos de casa y después puntuamos fuera, yo creo que la dinámica es esa y yo creo que el equipo está capacitado para hacer esos puntos fuera de casa también. El Lugo será el primero de los cinco rivales en el mes de septiembre, que incluye una jornada intersemanal. Antes de visitar al Alcorcón en esa sexta fecha, el equipo de Oltra jugará dos partidos consecutivos a las 6 de la tarde, el domingo 11 en Huesca y el sábado 17 contra el Levante. Las entradas para la cita de este viernes están a la venta al precio de 10 euros en fondos, preferencia y tribuna descubierta y 15 en tribuna cubierta y anfiteatro. Las localidades estarán disponibles en la tienda oficial hasta el jueves, de 10 de la mañana, 2 de la tarde y de 6 a 9, mientras que las taquillas funcionarán hasta el jueves de 9 a 2 y de 5 a 8 y el mismo viernes de 9 a 2 y desde las 5 hasta el descanso del choque. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto, celebrado ayer lunes 29 de agosto. 1, 2, 14, 20, 29, 32. Número complementario 21, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 52.375. 5, 2, 3, 7, 5. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto, Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 31 de agosto en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en descenso, rondando una máxima de 35 grados y una mínima de 18. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. La comisión de control de la Bonoloto, el número premiado en los 2, 3, 3, 4, 1, 5 a. La esperanza horriba es el 4, 5, 5, 6, 7, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Gracias por ver el video. El Ayuntamiento se desbanca de las acusaciones del PP sobre los fondos para facturas de luz. Fue un fallo de la compañía eléctrica por valor de 300.000 euros. El PP exige la remodelación del alumbrado y la creación de aparcamientos y espacios deportivos en la zona del Campo de la Verdad. Piden también la reforma de la Plaza del Rastro. La Junta de Andalucía entregará ayudas a los artesanos cordobeses por un valor que se acerca a los 2 millones de euros. Esto les servirá para contratar personal o poner en marcha ferias de artesanía. La Junta de Andalucía La Junta de Andalucía La Junta de Andalucía